Muy buenos días chicos, vamos a iniciar un proyecto aquí con Fran, saludo Fran, díle un poquito de tu humildad, cuánto tiempo llevas entrenando, díle un poquito. Yo me llamo Fran, tengo 9 años, estuve jubilado en el gimnasio, me había puesto ya, es bueno estar con fuerza, la verdad, sinceramente. Vamos a pesar aquí, a ver el peso, vamos a ver por primera vez el peso, vamos a iniciar hoy el proyecto día 7 de julio, mira, cuántos kilos, a ver Fran, déjalo ahí, vale, pues la idea es esa, dentro de un tiempo, vamos a poner los 90 días, 3 meses, vamos a volver a pesar a Fran, va a empezar a entrenar conmigo 3 veces por semana, vale. Desde la pared también, va a estar que es nutricional, o sea, acompañar que vienen y ponen por ahí. Vamos a ir para las cosas hoy, aquí, en área cinta. ¡No, no! y 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